aquí en uno de los navegadores buscamos aulas.uniminuto.edu ahí nos aparece este pantallazo, aquí vamos a pregrado presencial aquí aparece de nuevo este y lo que hacemos es ir a donde dice acceder damos clic y colocamos el usuario institucional o el correo institucional y la contraseña aquí accedemos, aquí aparece digamos el aula o las diferentes materias que podemos o estamos cursando en el semestre bueno para editar o la edición del perfil venimos aquí en la parte superior derecha donde dice perfil y aquí le damos editar editar perfil bueno aquí podemos ver el nombre, la dirección del correo institucional aquí en este recuadro, en este podemos escribir digamos nuestras preferencias lo que nosotros, pues nuestros gustos, nuestros intereses aquí podemos poner la foto en esta parte aquí para agregar la foto se puede o una nueva foto seleccionamos los archivos, los que tengamos y bueno, sería subir este archivo, pues no voy a cambiarlo voy a bajar el mismo ahora para el proceso de enviar un mensaje hacia nuestros compañeros o nuestros profesores o docentes venimos igual aquí a la parte superior derecha miramos donde dice mensajes aquí en el panel de mensajes miramos qué curso qué NRS tiene nuestra clase o en la clase de nuestro profesor que deseamos enviarle el mensaje buscamos el NRS por ejemplo, el de GBI podemos hacer y el NRS de GBI el 4483 bueno, aquí podemos mirar este es el de la profesora y pues nuestros compañeros los que están con nosotros en esta clase acá podemos enviarle un mensaje digamos a la profesora esperamos que carga y aquí podemos enviarle algún tipo de mensaje por este recuadro el que queramos por lo general este solo lo utilizamos para preguntar sobre alguna tarea o cosas de importancia así como con nuestros compañeros bueno ahora cómo hacemos la participación en un foro para la participación en un foro tenemos que tener en cuenta en la materia que nos esté pidiendo el foro entonces digamos en gestión básica de la información buscamos aquí en proyecto 1 hay 1 que dice ponemos por ejemplo este de foro ética en el foro ética es donde nuestros compañeros como el profesor interactuamos mediante ideas o conocimientos que tengamos acerca de un tema que se esté tratando aquí compartimos nuestro nuestro comentario lo que pensamos referente a esa noticia o a ese tema y podemos además de ello ver también lo que publican nuestros compañeros una forma muy fácil obviamente tenemos que tener buen vocabulario buena puntuaciones ortografía gramática para que nos entiendan la idea ya como por último les enseñaré un poco la estructura de la aula de GBI de gestión básica de la información esta aula está dividida por presentación que es lo básico como los saludos de de la directora de GBI lo que tenemos que tener en cuenta como los compromisos como el reglamento y pues demás aquello que se encuentra está dividido por drive in etiqueta que eso puede ser los trabajos eso sí depende en el corte en que estemos varía pues los trabajos aquí pues podemos encontrar todo lo que necesitamos para enviar una tarea o envíos de una tarea digamos para este sería vamos donde dice en presentación podemos buscar por acá uno que incluso yo ya lo envío entonces podemos donde diga entrega o algún link que diga para entregar el archivo o algún trabajo que necesitemos lo encontramos en este link y cuando abrimos lo damos doble clic nos aparece una ventanita parecida a esta en la mayoría de la entrega de trabajos de cualquier materia en el semestre es aquí podemos decir aquí aparecería editar entrega o entregar trabajo en primer lugar se debe dar que confirma que este trabajo es por elaboración propia o sea que fue hecho a conciencia y no copia de alguna de un sitio web aquí como pueden ver yo ya envié este trabajo aquí podemos colocar tanto el archivo como lo que tengamos que escribir como lo que se necesite o hayan pedido para nuestro trabajo aquí le damos en guardar cambios y cuando lo guardamos nos manda directamente un mensaje de que si fue recibido exitosamente o no este mensaje lo que cumple es que nos informa de que si enviamos correctamente nuestro trabajo para su calificación gracias